Bueno, los Juegos Escolares nos convocan a esta hora de la mañana a los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos. El Ministerio de Educación desarrolla un gran esfuerzo durante todo el año en extender en todo el país los Juegos Deportivos. Ya hemos entrado el domingo a su etapa final. Y Nathalie Montoya, Directora de Educación Física y Deportes del Ministerio de Educación y responsable de estos Juegos, está con nosotros para contarnos un poquito del tema en particular de esta final, pero un poco meternos en el mundo de la importancia del deporte en el mundo de la escuela. ¿Cómo te va, Nathalie? Bienvenida. Bien, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, como bien sabes, como bien lo has dicho, los Juegos se realizan durante todo el año escolar. Todo el año, así es. Cuando uno llega a la escuela, primero empieza a jugar las propias Olimpiadas internas, se hace un pequeño seleccionado y este a su vez luego va a competir a su gel. Gracias. Luego que compiten en su gel, pasan a su región, las direcciones regionales organizan la siguiente etapa. Los mejores de cada región van a una macro-regional, hay seis macro-regionales, y luego de esas macro-regionales llegan ya a la etapa nacional. ¿Todos los deportes pasan por ese camino? No todos. Se priorizan algunos. Definitivamente, en la primera etapa tenemos más de 20 disciplinas. Ya a partir de la parte macro-regional ya pasamos a tener 10 disciplinas y un para-deporte, que es el para-ecletismo. De acuerdo. El Ministerio de Educación y tu dirección hacen este esfuerzo no pensando necesariamente en la alta competencia, ¿no es cierto? Y los objetivos son otros. Sí. ¿Cuáles son exactamente, Natalia? Definitivamente, difundir lo importante de una vida activa y saludable. Nosotros creemos que esto inicia desde la escuela y es la única manera que esto se va a convertir en parte de toda su vida. Y lo que buscamos a través de los juegos es visibilizar todo el trabajo que hay. Definitivamente, cuando uno inicia en la práctica un deporte, el deporte es una herramienta. Una herramienta que se utiliza como parte de la educación física. De igual manera, tenemos talleres complementarios que son ya más talleres deportivos que realizamos en varias de las instituciones educativas, sobre todo en aquellas que tienen altos índices de criminalidad. Ahí tenemos, por ejemplo, talleres como son los talleres Wignac. Claro. Claro, valioso. Es lo que me estás planteando entonces, que el deporte es un hábito que hay que instalar desde muy pequeños, a los chicos y a las chicas, pero que tiene altísimo impacto en varios niveles de sus vidas. Sí. Digamos, por supuesto en la salud, qué duda cabe, pero también en los valores, la disciplina, el trabajo en equipo. El respeto. El respeto, ¿no es cierto, Natalia? Sí, claro. No solamente es ganar, sino saber ganar. Así es. Entonces, como parte de los juegos, nosotros lo que mostramos es la iniciación en una vida deportiva, pero una vida deportiva con valores y juego limpio. ¿Cómo se mide en una dirección como la tuya que el impacto de estos juegos redunda en todos estos elementos? ¿Esto está medido? ¿Hay objetivos claros? Sí, mira, definitivamente uno tiene que ver también con la participación que vamos logrando. Este año, sobre todo luego de una pandemia, nosotros estamos viendo que hemos incrementado. ¿La participación ha crecido? Sí. O sea, el año pasado en una etapa como era la etapa UGEL, tuvimos casi 560.000 participantes. Este año hemos llegado a 860.000. Igual son números gigantescos. Sí, definitivamente algo que hemos ido creciendo, pero recordemos que lo que buscamos también como política, que es la PARDEF, que es la política de la actividad física, es que la población en general llegue a poder practicar o tenga actividad física de manera regular, al menos el 50% de la población peruana para el 2030. Y los juegos es parte de ello, ¿no? ¿Y este objetivo de masificación del deporte no colisiona a veces con las condiciones físicas de las ciudades donde no hay espacio para poder hacer deporte? Sí, o sea, la política determina, la política que es la PARDEF, que es la política vigente, que entró a partir del año pasado y con esa se devolvó la política del deporte, tiene un enfoque distinto, tiene un enfoque orientado a toda la población, a todas las etapas de vida. Y lo importante es la articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Claro, porque, como tú bien decías, hay que darles instalaciones apropiadas, además, no solo todo cemento, ¿no? Hay un programa presupuestal que lo tenemos ya muchos años, que es el programa presupuestal 101, que es justo el incremento de la práctica de la actividad física y recreativa en el país. Este presupuesto, que es gigantesco, estamos hablando de miles de millones, que tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales, solo se ejecuta alrededor del 67%. Y lo que se más ejecuta de este presupuesto, casi el 90%, es en cemento. Entiendo. Y solamente un 10% es para generar actividad física. Claro. Con esta nueva política, lo que busca el Estado es justo dar un cambio. Dar un cambio en que es necesaria la articulación. El Ministerio, el IPD, así como el legado, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, tienen que tener una misma pauta y una misma orientación a lo que buscamos. Clarísimo. Y lo que buscamos, ¿qué es? Incrementar la actividad física. Pero de todos. No solo de aquellos que vayan a llegar a ser representantes. Por supuesto. No solo de aquellos que lleguen a la alta competencia. No, de todos. Y ello empieza, en el caso del Ministerio de Educación, desde la escuela. Clarito. Ahora, ¿cuán buenos aliados somos los medios de comunicación en todo esto, Nathalie? ¿Cuándo transmitimos, estamos ahí, hacemos seguimiento o más bien los tenemos olvidados? Creo que el deporte escolar en los últimos años ha quedado un poco relegado de repente de la alta competencia, ¿no? También es cierto que tenemos una predisposición por algunos deportes, sobre todo algunos deportes colectivos, frente a deportes individuales. El fútbol se lo come todo, ¿no? Sí, es cierto. Sin el perjuicio de ello, porque también es una decisión de las personas el practicar uno u otro deporte. Sabemos que el mayor rédito deportivo que hemos tenido en los últimos años viene del deporte individual. Entendemos que hay que ir creciendo, pero hay que ir creciendo de la mano con las empresas privadas. Hay que ir creciendo de la mano con los medios de televisión. Sí, señores. Ayer hemos tenido, como bien le decías, la inauguración de los Juegos. Hemos ido, digo, coberturados por algunos medios de prensa, ¿no? Qué bueno. Barreto estuvo ahí, hubo fiesta además, estuvo de todo, ¿no? Sí. Los chicos se divertieron mucho. Qué chévere. Pudieron bailar, pudieron compartir. Y estamos toda esta semana en competencias. Invitamos a las escuelas, a que nos visiten, a que sean parte de los Juegos, a que también apoyen a sus delegaciones que están siendo. Vamos a estar en las instalaciones de legado. Vamos a también estar en la Universidad de Lima, en sus campus de mayorazgo. Vamos a estar en el Colegio Ricardo Palma. También agradecer al Colegio Juan XXIII, que nos ha prestado sus instalaciones para el tenis de mesa. Pueden seguirnos a través de la red del Ministerio de Educación, a través de la red de los Juegos. Buenísimo. Pueden inscribirse. Plena competencia. Y pueden ir a participar y alentar a los muchachos. Perfecto. ¿Los ingresos son gratuitos en todas las sedes? Los ingresos son totalmente gratuitos, solamente deben registrarse previamente en la página web y podrán participar y ver todo el despliegue que realizamos. Buenísimo. Entonces, ¿me recomiendas entrar a las redes sociales de tu dirección, del Minedu? Y de Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos. Y ahí va a estar la información. Y pueden registrarse y pueden participar de los Juegos. Buenísimo. De hablar, Nathalie, cuando conversemos en unos 15 años y algunos de estos chicos no solo sea un atleta extraordinario, sino de pronto sea un científico genial que lo hizo, porque en el deporte algo instaló en esa cabeza y en ese espíritu, ¿no es cierto? Hablaremos con orgullo de esto. Gracias. Sí, nomás invitarlos a la final nacional. Va a ser fútbol en el Estadio Nacional. Va a ser la gran final este viernes 3 a las 4 de la tarde. Y con presencia de pueblos indígenas, ¿no? Tenemos pueblos originarios, sí. Las chicas de fútbol vienen. Sí, claro. Son ocho pueblos originarios. Imagínate. Vienen a enfrentarse en Lima. Yo creo que debo destacar sobre todo la participación del pueblo aymara, porque se organizan previamente entre ellos para elegir a su seleccionado y vienen a competir. Esto es muy democrático, estoy de acuerdo. Van a estar los pueblos aymaras, a Wajun, Shipibo, a Yáninka, Quichua, Quechua Central, Quechua Coyá, Ol, Quechua Chanca, olvídate. Van a estar ahí varias representaciones. Gracias, Nathalie, por este esfuerzo. Gracias a ti e invitarlos a todos a ser parte de los Juegos. Buenísimo. Nathalie Montoya, directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, nos invita a esta gran final, finalísima de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, que el tiempo no nos ha permitido ahondar en ello, pero también son parte de este esfuerzo.